Con algunos partidos de presentación en el campo deportivo Soccer City, se aperturó la Escuela de Fútbol Universitario de Deportes. Esta escuela que por primera vez se formaliza en nuestra ciudad tiene como jefe de las divisiones menores a César García. Esto apunta a muchas buenas cosas en la parte de menores. Nuestra idea es formarlos de la mejor manera, que tengan una buena formación, un buen trabajo. El trabajo requiere eso para nosotros poder salir a participar. Un destacado staff de entrenadores serán los encargados de las enseñanzas a los pequeños entre las edades de 5 a 17 años. Somos 8 profesores que estamos encargados en la escuela de menores. Sí, las clases van a ser fines de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes en doble horario, digo doble horario por los estudiantes. Más de un niño disfrutó de este encuentro amistoso que fue observado por entrenadores y padres de familia. La mayoría de estos pequeños llegan con la ilusión de crecer en el deporte rey. Eso es lo importante de nosotros. Nosotros queremos tener una buena formación, un buen trabajo para poder llevarlos a Lima. Esa es la idea, ese es el convenio que hemos llegado con el equipo Crema. Gracias. 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 Gracias.